Y las Villamizar, tres hermanas unidas por el amor a su madre, sufrirán la pérdida más dura. Ahora deberán enfrentar una difícil prueba. ¡Tenemos que hacer justicia! Entrenadas por su padre y decididas a vengar la muerte de su madre, combatirán la guerra entre sus sentimientos. Los soldados ganan la batalla, sí, pero los espías ganan la guerra. Infiltradas en la alta sociedad, descubrirán que los asesinos no son los únicos enemigos a vencer. ¡Suéltela! Tu imagen de clase alta es tu mejor escudo para no levantar sospechas. Tenemos una nueva misión. Esta es una decisión que no puedes tomar sola. Pensé que era algo que queríamos, hacer justicia. Su misión es la justicia, su enemigo es el corazón. Las Villamizar, gran lanzamiento este lunes 18 de abril 9 y 30 de la noche después del desafío de Vox. Tú nos ves, Caracol TV.